Jorge está haciendo mi plato preferido. Adivinen cuál es. Pan de carne. Pan de carne. Si hay receta rica es el pan de carne. Pero yo estoy viendo un truquito acá. Conta todo, dale. Acá estamos. Ya le saqué la piel a unos chorizos. Vamos a mezclar chorizos con carne picada. 300 gramos de carne. Sí. 200 gramos de chorizo. Ok. 200 gramos de pan lactal remojado en 200 gramos de leche. Por lo cual tenés 3, 1, 1, 1. Bárbaro. Entonces le saqué la piel y ahora lo pico un poco. Si tenés salchicha parrillera que está molida un poco más chiquita, mejor todavía que el chorizo. Esto más la carne. Ahora empiezo a armar. Bueno, ahora este truquito que es parte de esta receta se mezcla leche. Puede ser entera o descremada. Con un poquitito de pan lactal. Yo acá agarré 6 rodajas y ya les saqué los bordecitos. Ahora los voy a cortar en 4 cuadrados. ¿Está bien, Jorge? Sí. Ahí está. Sí, más o menos para que absorba bien. Ahí va. Y voy tirando, ¿ves? Lo que no me está quedando claro es esto a dónde va después. Adentro de la mezcla. Después vamos a mostrar cómo integramos eso con los huevos. Y acá ya empecé a mezclar la carne con el chorizo. Perfecto. Agarón. Listo. Listo. Vamos con esa etapa. Bueno, ya mezclé el chorizo que habíamos mostrado antes con la carne picada. Y ahora le voy a poner algunos condimentos. Voy a usar el condimento de pizza que siempre nos sobra. ¿Eh? Bien. Ahí va. ¿No es moscada? Bien. Un poquito de mezcada. Si te gusta, si no te gusta, no. Ajá. Pimienta. Vamos a poner. Bastante pimienta. No me gusta mucho la pimienta. Así que ahora bastante pimienta. Un poco de sal. No se zarpen porque acuérdense que el chorizo tiene sal y viene condimentado. Acabamos con lo que liga. Eso lo hice yo. El pan que preparaste vos con la leche que ya la absorbió. Como no tiene mucha leche, no lo voy a escurrir mucho. Si ves que te sobra leche, escurrílo un poco. En este caso creo que no. Lo absorbió rapidísimo el pan. Sí. Queso. Tengo acá más o menos 200 gramos de queso también. O sea, la misma cantidad que... ¿Qué queso, Jorge, podés utilizar? Queso duro. El que tengas. Pervolones. Reciano. Recianito. Lo que consigas. Veí mucho. No le querés poner queso, podés no ponerlo. Si te parece caro para la receta, es una receta que puede ir tranquilamente sin queso. Bien. Dos huevos. Que son liga. Sí. Y ahora... A mezclar. Hay que ensuciarse las manos. Esta es la parte que más mucho no te gusta, pero la voy a hacer yo. Yo acabo de hacer lo de la leche y el pancito. Espero que esto es un poquito más. Dentro de un ratito mostramos cómo queda y le damos forma poniendo los huevos duros adentro. ¿Y ya estamos? Y ya estamos. Ah, re fácil. Re fácil. Perfecto. Última parte. Ya amasamos un buen rato la carne con todos los ingredientes. ¿Ya le metiste los huevos? Ya tienen los huevos que pusimos antes, ¿te acuerdas? Ah, no. Faltan los huevos duros que van ahora acá. Y que yo soy tan buena que te los preparé. Preparaste los huevos duros. Entonces, fíjate lo que hice. Una especie de pan alargado. Ahora, para evitar... Como una canoa. Claro. Para apretar, si te rompan los huevos, le haces un lugarcito ahí. Me parece que van cuatro, Jorge. Van cuatro. Estamos bien. Y cerramos. Ah, qué bien. Ay, el olor riquísimo a chorizo que hay es espectacular. Me puse, truquito, un poquito de aceite en las manos, ¿eh? Para que no se te pegue tanto la carne. El tip. Cuando le vas dando forma. Entonces, ahí voy. Uf. Ay, ¿no le pusiste aceite ni nada? No, no hace falta. Con la carne, la grasa de la carne y el chorizo es suficiente. Vamos a ir al horno. 180 grados, un buen rato. Uh, espectacular. Vamos a ver cómo salió. A ver, a ver. Un momento. Uh. Ah, es espectacular. ¿Estás contento? Parece que sigue, ¿eh? ¿Está tiernito? Está muy, sí, sí, tiernito. Tiene un aroma riquísimo. Ahí está, mirá. Mirá lo que es esto. Ah, espectacular. Si mancha, hasta ahora. Eh.